Saludos queridos y amables suscriptores. La larga hospitalización de la actriz Adamari López sigue siendo un misterio para muchos, pues a pesar de que el programa Un Nuevo Día comunicó que su conductora se encuentra recuperándose de un cuadro de influenza, otros medios aseguran que en realidad está embarazada de gemelos, por lo que requeriría estar bajo estricta vigilancia médica. Aunque se informó que Adamari ya se encuentra mucho mejor, ¿seguirá internada en la clínica? Sin embargo, por fin pudo reencontrarse con su pequeña hija Alaya, quien planeó la visita al hospital al lado de su cariñoso padre, el bailarín Tony Costa. Tony compartió una serie de historias en Instagram donde apareció al lado de Alaya platicando de la sorpresa que tenían planeada para Adamari. Tony afirmó que primero iban a rezar un poco, aquí llegando a la iglesia, estamos súper felices. ¿Por qué? A ver, cuenta, dijo Tony dirigiéndose a su hija, quien le respondió que irían a ver a su mamá. Alaya agregó que la iba a curar, pues iba a vestirse de doctora. Vamos a curarla, decía Alaya con una gran sonrisa. ¿Tú vas a ser doctora? ¿Verdad? Pero ahora vamos a la iglesia, vamos a rezar por mami, dijo el orgulloso papá. Momentos después, la pequeña de tres años se veía sumamente emocionada al vestirse como toda una profesional con bata, y aunque no grabaron el momento en que ella y Adamari se vieron, Tony compartió otra historia tras el suceso, asegurando que Adamari se encuentra muy bien. Los comentarios estén abiertos suscríbete para más noticias. ¡Suscríbete al canal!